Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Se siente tanto la presencia de Dios en este estudio. Verás, es el final de los últimos días. ¿Por qué digo esto? Hubo un énfasis en el Espíritu Santo, el movimiento carismático, y fue bueno. Hubo un énfasis en el poder, la palabra de Dios y el nombre de Jesús, y fue bueno. Pero el énfasis final será en Dios Padre, Abba. Malaquías lo describe así. Antes de que Elías anuncie el retorno del Mesías, los corazones de los hijos volverán al corazón de los padres, y los corazones de los padres volverán a los corazones de los hijos, o habrá una maldición. Pero, ¿qué crees? Lo contrario también aplica. Si los corazones de los hijos se vuelven a Dios Padre, habrá una gran, gran bendición. Hank Kuhneman nunca ha compartido lo que compartirá ahora en público. ¿Por qué ahora, Hank? El Señor me lo pidió. Dijo que la razón por la que creciste en la familia en la que estás, y pasaste por las cosas que pasaste, es para que ayudes a otros. Muchos están heridos hoy. Una de las primeras cosas que Jesús vino a proclamar fue la sanidad de corazones quebrantados. Muchos hoy se cuestionan, Dios, ¿estás enojado conmigo? ¿Te avergüenzas de mí? Señor, ¿en realidad quieres involucrarte en mi vida? Y creo que Dios dice, quiero involucrarme. Hank, comparte tu historia. Dile a las personas cuánto los ama el Padre, y demuestra... Eso es algo doloroso, de seguro para ti, compartir esto. Al año, tu padre biológico abandonó la familia. A los dos años, tu madre se casa. Familia compuesta. Una familia no cristiana. ¿Cómo te sentías? Bueno, sentía una sensación de... Ante todo, no quería que nadie supiera mis asuntos, por así decirlo, y pensé, ¿qué diferencia puede hacer? Y sentí que las cosas por las que pasé eran solo mi propia historia. Pero noté que a veces, especialmente como ministro, la razón de ser ministro es ministrar a otros, darle a las personas cosas con qué relacionarse en su vida. Y al crecer, que tu padre biológico, que por supuesto ya no vive hoy, se aleje de ti, sin saber cómo se veía, cómo sonaba, sus características. Y tener que aferrarme a eso fue muy difícil. Conocí a mi padrastro, quien me adoptó a los dos años de edad, y me crió en un hogar que no era cristiano. En realidad, nunca oír las palabras, te amo, fue difícil, fue duro. Y yo preguntaba, ¿cómo puede alguien lidiar con esto? Y no me di cuenta, en ese tiempo, que, Sid, hay una generación de personas que crecieron sin un papá. Algunos han crecido y vieron a su papá alejarse. Algunos sienten el efecto del abuso y el rechazo. Algunos nunca han oído decir que Dios los ama. Y debemos contar esa historia, porque creo que es la revelación final, antes de que Jesús vuelva. Y si puedo usar mi vida para ayudar a alguien, estoy dispuesto. Ah, muy bien. En Navidad, ¿notaste una diferencia entre tus abuelos adoptivos con sus nietos naturales y contigo? El crecer en una familia compuesta, ya dije, fui adoptado por mi padrastro, él era un tipo militar muy disciplinado, él no creció con el mejor ejemplo de lo que es amar, y cómo ser un papá que expresa esa clase de amor. Y en Navidad, los abuelos adoptivos me excluían, y decían con palabras algo muy hiriente. Ellos solían decirme, tú no eres sangre, no eres de los nuestros. Hablaban de cómo tenían mucho dinero, y que yo no obtendría nada de su herencia como sus otros nietos. Ellos decían, bueno, tú no recibirás un regalo, o tendrás un regalo más pequeño porque en realidad no eres de nuestra sangre. Como niño de 10, 11, 12 años, no entendía, no entendía por qué no podía ser como ellos, por qué me trataban diferente. Y me tomó mucho tiempo no sentirme rechazado. Ah, y me dices que solías irte solo a tu cuarto y llorabas. Lloraba, sí, lloraba. Porque no sentía esa sensación del amor. Ah, sentía que me alejaban. Y aún así amaba a mi padrastro. Sin diferencia. Pero para ellos no importaba, yo no llevaba su misma sangre. Y ellos hicieron mi vida difícil, y desafortunadamente eso provocaba conflictos familiares al tratar de dividir la familia. Ya saben, los de sangre y los de otra sangre. Y tú sabes lo maravilloso que es Dios, con este niño que es su corazón llora, necesita un papá a la edad de 5. Dios le habló. ¿Qué te dijo? Fue interesante, tenía 5 años. Estaba en la isla de Guam, porque mi papá era un militar. Y estaba recargado contra el auto de mis padres y veía el cielo. Y de pronto oí una voz, nunca lo olvidaré. Y era casi como si estuviera a mi derecha y comenzó a hablarme. Y me habló, obviamente, de una forma infantil que yo entendía. Era Abba, revelándose ante mí. Diciéndome que su mano estaba sobre mi vida. Que tenía cosas buenas para mi vida. Él me dijo que iba a revelarme quién era en un periodo de tiempo en mi vida. Y que debería hacer cosas buenas, que siempre tratara de hacer lo correcto. Eso me cambió mucho, porque comencé a sentir que había alguien o algo ahí que en realidad se interesaba en quién era yo. Verás, la presencia de Dios está tan fuerte en este estudio ahora. El cuello y la columna de alguien acaba de sanar. Y voy a decirte algo más. Cuando recibes esta revelación, nadie te la arrebatará. Te lo prometo. Ya volvemos.